¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy les voy a contar mis 10 películas favoritas No son como las 10 mejores películas pero son esas películas que las puedo ver 80.000 veces y no me canso porque me flipan. La primera es Funny Face. Me encanta esa película Es con Audrey Hepburn y bueno, va sobre un fotógrafo que está en busca de una modelo y se la encuentra y es como la Funny Face Es de Stanley Donnan y es del del 60 creo Es super guay, la tienen que ver Es que ella está increíble El vestuario es super bonita Ok, segunda película. El tigre y la nieve Es super linda Me la vi en un maratón que me hice una vez de ver todas las películas de Roberto Benin Es un crack ese hombre. Supongo que lo conocen por la vida bella, pero tiene un mogollón de películas super buenas O sea, creo que no hay ninguna película de Benin y que no me guste También tiene una buenísima que se llama Johnny Steckino. Es que es tan divertido. Y el tigre y la nieve también es muy divertida pero también es hiper tierna Es también con su mujer Nicoleta Braski Y es super bonita. No les quiero contar mucho sobre las películas. A mí por lo menos no me gusta ni verme el trailer ni leerme absolutamente nada. Hay veces que me veo un trailer y digo ya me lo has cagado. O sea, ya no quiero verla. Que luego al final la veo pero intento siempre que puedo. O sea, ya llevo años creo que sin verme un trailer Entonces no quiero contarles mucho poquito para que más o menos puedan ver si esa película les interesa o no. Pero no contarles qué pasa. Entonces intentando no contarles nada. Va sobre un hombre que es poeta y profesor de universidad me parece que sigue enamorado de su esposa a pesar de estar separado y entonces pasa una aventura. La escena final es una maravilla. De verdad veanla. Es lo más tierno Me encanta esta película. Tercera película Relato salvaje. Es muy guay. Es Argentina con Ricardo Darín. El director es... no sé quién es Damián Esfifrón. Ah, sí que ganó el Goya con esta película. Mejor película iberoamericana. Mejor película. Mejor director mejor guión original. Joder, sí. Es que la petó Es que Relato salvaje es super guay Aparecen diferentes historias diferentes relatos y todos son muy salvajes. Eso es lo que les voy a contar Es horrible, pero que de verdad no les quiero contar nada. Simplemente véanla. De verdad háganme caso. Si no la han visto ya, seguramente ya muchos la habrán visto porque es buenísima Pero si no la han visto, se van a tronchar de risa y también se van a quedar como What the fuck? No me puedo creer que haya pasado esto. Véanla. Ok Quinta película. Whatever works Ay. Es que Woody Allen Es que Woody Allen. También me hice una vez una maratón de ver todas las películas de Woody Allen. Y lo hice pero ya llevo años. O sea, lo hice hace años entonces no me he visto todas porque las últimas de los últimos años ¿Las últimas de los últimos años? No las he visto todas. De hecho, dejé de verlo es que ya no me está gustando tanto. Pero a ver, el pobre se está haciendo mayor, siento. Sorry. Pero yo creo que se le nota la edad. La última que vi fue la del café Café Society. Esa fue la última Es que me tiró para atrás el sentir cómo está dejando su legado o el legado de su personaje en este hombre Jesse Eisenberg No sé A lo mejor me lo estoy inventando. Pero yo lo vi así. Habla exactamente igual que Woody Allen en sus películas antiguas vestido exactamente igual. Y con ese Eh, pero no entiendo. No sé, me pareció como una copia de Woody Allen O sea, me pareció como él haciendo una copia de sí mismo de cuando era joven porque ahora ya está mayor entonces ya no lo puede hacer pero coge a un actor joven que lo haga por él. Y que está bien obviamente. Pero o quizá me da morroña simplemente porque Woody Allen me gusta mucho. Y les recomiendo Whatever Works pero no es que sea mi favorita. O sea, de Woody Allen pues Annie Hall, Manhattan. También de las nuevas Midnight in Paris, Blue Jasmine Muy guay esa también. Pero sí, como que con la que más historia tengo y la que más suele aparecer en mis conversaciones es Whatever Works. O sea, suele hacer mucha referencia a esa película porque de verdad que que... ¡Tienen que verla! Va sobre que cada uno al final tiene lo que quiere y lo que quiere puede ser cualquier cosa. O sea, si para ti funciona eso pues pígalo. Si para ti la felicidad consiste en voy a intentar no poner un ejemplo que salga en la película o a lo mejor si lo digo pero no saben si es verdad o no entonces tienen que verla. A lo mejor tú eres feliz teniendo una relación poliamorosa y aunque todo el mundo a tu alrededor diga qué haces con tanta gente a la vez. Si tú eres feliz hazlo. Y ya fue Es una muy buena filosofía de vida Bueno y aparte es con Larry David así que nada puede ir mal si está Larry David Ok, siguiente. Y volvemos bastante para atrás en el tiempo tú y yo. Es súper bonita. La tengo en DVD mi abuela me la regaló. Ah, y también me regaló esto. Es súper bonito. Me parece lo más lindo. Y lo hizo mi madre, eh. O sea, me lo regaló mi abuela pero mi madre se lo preparó Un póster Me encanta, es tiernísimo Y encima en alemán Y no es que lo compraran así sino que mi madre buscó la foto, qué mola en alemán y la imprimió así en grande y en papel duro. Que me parece un regalo tan bonito. Porque creo que por ese año yo decía que mi película favorita era tú y yo así que me regaló mi abuela. El DVD y el póster El DVD en español Ok, la veo en inglés. Siempre las películas pónganselas en versión original y si no saben el idioma, da igual pónganselo con subtítulos, pero escúchenla en versión original Y aunque no entienda el idioma, mira, veo un polaco pero le pongo luego el subtítulo y se lo pongo en español Cuando es un idioma que no conozco pongo el subtítulo en español porque si no escucho un idioma y leo un idioma que no es mi lengua materna entonces yo recomiendo poner versión original y el subtítulo en tu lengua materna a no ser que veas una película en inglés te pones el subtítulo pero en inglés porque si no sí que vas a estar leyendo pero si lees el mismo idioma que estás escuchando pues estás mucho más metido en lo que escuchas también no solamente leyendo ¿Me explico? Yo también en inglés me pongo subtítulos a veces depende de la película. Hay películas donde tienen acentos súper gordos o para ciertos personajes de repente llega no sé quién y yo ¿Pero que me estás contando? Entonces siempre que puedan les recomiendo verla en versión original con el subtítulo en ese idioma si es que lo conocen y si no lo conocen pues se ponen subtítulos en español o aunque no lo conozcan el idioma se lo siguen poniendo y así lo aprenden Yo aprendí italiano, sí, me encanta el cine italiano pero me encanta Tuve una época donde me veía por lo menos dos películas italianas a la semana O sea... Y siempre en versión original y con subtítulos Ay, me están llamando ¿Hola? Ah, eso que se puede aprender un idioma viendo películas A lo mejor polaco no Pero italiano o alguna otra lengua romance que venga de latín que tenga el mismo origen que el español se puede aprender viendo cine Es muy guay, eh Ok, ah, tú y yo Es con Cary Grant y con Deborah Kerr Cuenta una historia de amor inesperada con un final más inesperado todavía Y es en un barco Y sale el Empire State Ah, de hecho mira Un barco y el Empire State Sexta película Big Fish Hiper tierna Es súper delicada Súper imaginativa Súper creativa Fantasía Pero en un frasquito ¿Saben? Es de Tim Burton O sea que ya se hacen una idea de por dónde van los tiros Pero no exagerado Cuenta una historia De una manera muy bonita Ale, véanla Venga, para esto le voy a poner una imagen Y así ven un poco de lo que hablo Ok, peluca Peluca Película número 7 Orígenes Aquí cuidado No estoy hablando de esa película con Leonardo DiCaprio donde todo es como otro rollo No, no es esa película En inglés se llama Eye Origins Pero no Eye de Eye Que también puede ser Pero Eye descrito de I A la que yo me refiero Es la que va sobre el ojo Y sobre Vidas pasadas Sobre la reencarnación Pero no es demasiado mística Es súper guay Y tiene un Tiene un La cámara me parece increíble Hay una escena Que tiene un Vértigo effect De este Efecto de vértigo Que es el que hizo Hitchcock En la película de vértigo Cuando está subiendo las escaleras Y la cámara va para atrás El cámara Se hace para atrás Pero hace zoom A la vez que se va para atrás Bueno pues Hay una escena En Eye Origins Con un vértigo effect Pero en 360 O sea Es una locura Es una locura Y no es tan mística Como sonó ahora O sea Sí que se trata El tema de la reencarnación Pero es un científico El que está detrás de eso El que parte En búsqueda de la verdad De si eso Existe O si Ya no cuento más Ok Ahora La película Que más veces he visto En mi vida No se lo van a esperar Ni de coña Pero Moulin Rouge Vale Esta película Es que tiene tanta historia Tío La vi yo por primera vez A los 8 años Con Silvia No la italiana La otra La canaria Mi amiga de toda la vida Que la han visto Que está en Dusseldorf Que la vieron en un blog Bueno Pues con ella la vimos En su casa Cuando éramos unas pingajas Que no teníamos ni idea De qué coño estábamos viendo Pero nos encantaba Entonces nos pillaron Uy Que hacen miedo Estas cochinadas Y nos lo prohibieron Porque no es una película Para niños Entonces teníamos todavía Más ganas de ver la película La veíamos a escondidas Iban pasando los años Hasta que cumplí 12 años creo Que me la pedí para navidades Y me la trajeron Tampoco es una película Para ver con 12 años Pero ustedes imagínense Yo de pesada 4 años dando la lata De que quería la película De Moulin Rouge Pues antes de que explotase Mira por lo menos Hasta los 12 años Impidieron lo más posible Que la viese Además que ya sabían Que ya la había visto Entonces pues Me tocó Y bueno y a partir de ahí Eso ha sido un sin parar O sea Me hice Yo a los 12 años Me hice O sea tú la abre Y tienes varias Varias notitas Esta chiquitita de aquí Es una notita Donde te pone Todas las veces Que la he visto Deja contarla He visto Moulin Rouge 44 veces Y esta es una de las mayores Fricadas que he hecho en mi vida Cada vez que veo la película Le doy un tic Y lo sigo haciendo Porque hay que seguir Con la costumbre No voy a decepcionar A mi yo de los 12 Y luego el otro papel Que este es más gordo Tengo el guión Jo no se ve Erase una vez un chico Un chico embrujado Y muy extraño Dicen que había llegado De muy lejos De muy muy lejos Bueno si Eso Que me escribí El guión entero De Moulin Rouge Mi obsesión por esta película De chica Es gorda Hacemos las dos pegadas Y hoy en día Como alguna diga Con What May Ya se montó el show Llevo años Sin estar obsesionado Con esta película Pero Si que obviamente Me da mucha risa Y me da muchos recuerdos Y si que me gusta la película De hecho la vi el otro día Porque se la hice ver a mi novio Porque es una película Importante en mi vida O sea todas estas películas Que están en el vídeo Se las va a ir tragando él Poco a poco Para que nos entendamos mejor Igual que yo me vi Breaking Bad Porque está súper obsesionado Con esa serie Entonces nos la vimos entera Y eso fueron muchas horas Está muy guay la serie Pero yo no soy muy de serie Soy muchísimo mamá de películas Así que Mi turno Bueno Moulin Rouge Supongo que mucha gente la conoce Pero si alguien no la conoce Es un musical Que va sobre Amor Libertad Y Bohemia Tiene canciones muy guays Y es súper loco Pero también es bien dramática Ok Y película número 9 Happy Go Lucky Y va sobre una chica Que es muy happy Es muy feliz Ante cualquier circunstancia Es con Sally Hawkins Es la protagonista Y es muy guay Se pone actitud súper positiva Y la he visto también Muchísimas veces Porque Ayuda mucho Ayuda mucho A ver las cosas De otra forma A tomarte las cosas De otra manera Entonces Cuando tengo mala hostia Me encanta verla Y a veces que me entra Como una mala leche Que no tiene razón O sea No sé de dónde viene Pero estoy que ¿Saben? Me pasó hace poco justo Hace como dos días Estaba de Pero de una mala leche Pero que Que no No podía ni conmigo misma O sea Vale a ver María Tranquila Me fui al baño Y digo ¿Qué te pasa? Pero si todo está bien No sabía explicar Por qué estaba de mala hostia Y no sé Si es porque Realmente no hay ningún motivo Para estar de mala leche O que sí que lo hay Pero mi inteligencia emocional No es la suficiente Como para saber Qué coño me pasa En fin Que esta película A mí me pone muy feliz Y me Y me hace ver Que qué tontería De verdad Que pérdida de tiempo Es cabrearse O que pérdida de tiempo Es no estar Al cien De felicidad O sea Veanla Ok Y con todos ustedes La obra maestra O sea Hay películas que he nombrado Que no me parecen peliculones O sea Todas me parecen películas muy buenas Pero quiero decir Lo que les voy a comentar ahora Es Una obra maestra Es una obra maestra Es Es No es una película Es 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 otro rollo Es 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 Mi number one Desde el momento en el que la vi O sea No la veo con mucha frecuencia Porque no la quiero gastar Y porque para ver esa película O sea Eso Es un ritual O sea Eso es Sentarse En el momento oportuno Con todo ahí bien puesto Y disfrutar durante dos horas y media O bueno Un poquito más Que de verdad Esta película No voy a decir nada Porque tampoco sabría qué decir Es que no es la historia Solo Es todo Es Bueno Paolo Sorrentino Me parece un dios Veanse todas las películas De Paolo Sorrentino O sea O sea Ese hombre La consecuencia del amor También es buenísima No pero para mí La estrella Estrellaza Estrellísima Es La grande belleza Veanla Es que no digo más Es con Tony Servilo también Servilo Servilo Y Es que todo La fotografía La van a flipar La historia La arquitectura En Roma Pero en Roma De acá O el guión Los diálogos La película Es una gran belleza Es que no tengo nada más que decir Y un fondo Es solo un truco Sí Es solo un truco Veanla por favor Si solamente ven una Vean esa No vean todas Que están buenas Poco a poco Así hablamos sobre ellas Dale bueno Que espero que les haya gustado el vídeo Que hayan pillado un par de ideas Coméntenme si ya conocían alguna Y cuáles Y cuando las vean Escríbanme también Quiero saber qué opinan Si les gustó Si no O si sí Pero no para tanto Bueno yo les mando un besito muy grande Y nos vemos la semana que viene Chao Chao